Muere el actor Jorge Salinas en un accidente automovilístico. Jorge Salinas Pérez es un actor mexicano. El actor Jorge Salinas murió este miércoles por la mañana a los 67 años en un accidente automovilístico, confirmó el representante de Salinas a Canal Sin. El famoso actor conducía en Ciudad de México cuando, más tarde se sospechó, sufrió algún tipo de emergencia médica y estrelló su BMW contra el costado de un edificio. Jorge Salinas cree que ya no debería estar vivo y explica la razón. El actor reflexionó sobre el tipo de persona que ha sido en sus 54 años de edad y señaló por qué cree que sigue vivo. Además, agradeció por la oportunidad que se le ha dado para poder dejar un legado a sus seis hijos. Pero antes de que sigas te invitamos a ver VIX, entretenimiento sin límites con más de 100 canales totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma. Jorge Salinas considera que está en tiempos extras en la vida, pues cree que a estas alturas ya debería estar cremado. El actor reflexionó sobre cómo ha sido su paso en la Tierra y mencionó que si aún sigue vivo es porque algún propósito debe tener que cumplir, entre ellos dejarle un legado a todos sus hijos. En un encuentro con medios de comunicación como el gordo y la flaca, el protagonista de E.S. O.S. me estoy enamorándose sincero respecto a los pecados que lo persiguen y que le gustaría que se le perdonaran. Mi soberbia, tal vez, mi egolatría. Sigo siendo, los seres humanos seguimos siendo, no cambiamos. Los actores somos ególatras, nos gusta el aplauso, pero nos gusta que nos paguen y que nos paguen bien porque me vas a ver a mí y como me vas a ver, tienes que pagar, pero trato de trabajarlo todos los días, mencionó Elistrion el miércoles 12 de octubre. El esposo de Elisabeth Álvarez hizo hincapié en que en el tiempo que lleva trabajando sus emociones ha comprendido que lo más importante es ser agradecido, y sorprendió al confesar que siente que ya no debería estar aquí. He vivido tantas cosas que ya Dios me tiene aquí por algo, no sé, dijo el actor que próximamente dará vida a un personaje antagónico en la telenovela E.Perdona nuestros pecados. Jorge Salinas ahondó en el tema y dijo que debería estar cremado, según él, seguir viviendo es un tema ególatra y totalmente soberbio. Yo espero que sea para darle algo a mis cachorros, a todos y a cada uno de ellos. Me parece que eso es lo importante y de cada uno de nosotros, o sea, el legado que hacemos los seres humanos, finalmente, se refleja en nuestros hijos, en tipo de seres humanos que vayan a ser ellos, esperemos que sean buenos seres humanos, agregó Salinas. Jorge Salinas dice que está vivo de milagro, el pasado mes de febrero, el actor expresó que sigue vivo de milagro, pues hace una década su salud se vio comprometida cuando se enfrentó a un grave problema pulmonar, por el cual hasta tuvo que estar conectado a un respirador artificial. En la entrevista retomada por People en Español, Salinas dijo estar agradecido por la nueva oportunidad de vida. No debería estar ni vivo. Entonces, estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público, mencionó a diversos medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.